Hola ficticios, ¿cómo andan? Bueno, como les prometí, estoy acá grabando el video que tiene que ver con qué es el diseño de identidad. Estoy en el balcón de mi casa porque en el estudio está trabajando Juan por el tema de la cuarentena y bueno, se hace muy difícil estar los dos juntos allá adentro y yo hablando y tiene que hablar todo el tiempo por teléfono y con el headset y bueno, por eso estoy acá en el balcón. Pero bueno, van a escuchar los ruidos de fondo de la ciudad de los autos pero es en el lugar más lindo que encontré para estar un poco al aire libre. Por ahí se va a quemar un poco la imagen porque hay mucha luz, pero bueno, no hay problema. Bueno, entonces empezamos. ¿Qué es el diseño de identidad? Mucha gente cuando yo le digo que me especializo en diseño de identidad hace 13 años es como que no entienden de qué va y es más fácil y no entienden mejor si les dijera que hago diseño de logos. Siempre todo cuando uno dice diseño de logos, ah, bueno, listo, entendí. Pero bueno, todo conforma parte del diseño de identidad. El diseño de identidad es la imagen conceptual que recibe el receptor acerca de una marca que puede ser de cualquier tipo de rubro, empresa, emprendimiento, desde algo con muchísimos empleados a alguien que hace cosas súper artesanales. Y la identidad básicamente es como si fuera el DNI de identificación de tu marca. Es por lo que la gente va a reconocer tu marca y te vas a destacar del resto en el mercado. Entonces por eso es tan importante hacer una buena imagen de marca, una imagen de diseño para que sea fuerte y, bueno, tiene que cumplir una cierta clase de requisitos para que sea funcional y que, lógicamente, sea pregnante, que sea sintética, que la persona la reconozca apenas la ve. Hoy en día se están trabajando logos un poco más ilustrados que también cumplen la función y se destacan sobre todo por la fuerza que tiene la imagen esa que tiene la ilustración que sería parte del ISO. Pero bueno, eso ya sería hablar más de las partes en las que se conforma un logo y hoy quiero hablarles de lo general, de lo que es la identidad de marca de un emprendimiento, de una empresa en general. Así que, bueno, fundamental es eso, que cuando ustedes estén, porque una de las preguntas que me llegaron es de taller Unumi Lorena, dice, me cuesta definir el logo. A veces es muy difícil definir el logo porque no sabemos lo que queremos. En general, muchos vienen y no saben lo que quieren y, bueno, nada, no los culpo y es normal, pero se puede trabajar ese tipo de problemática con ejercicios, ¿sí? Yo a mis clientes les hago hacer un moodwork, que es un tablero inspiracional en donde analizamos diferentes puntos de croma, o sea, de colores, de paleta de colores, de combinaciones, de estética, de logos que ya hayan visto, que les gustaron y que crean que pueden ir con su marca. Tiene que ver con una mezcla entre gustos personales y cosas ya existentes porque de esa manera uno hace un análisis, una bajada visual y puede ver ahí cuál es la identidad que a esa persona la identifica, o deja la redundancia. ¿Con qué te sentís identificado vos para tu proyecto? Bueno, y obviamente también se hace un cuestionario mucho más profundo de cuál es la misión, la visión y los valores del proyecto, cuál es tu público, cuál es tu competencia. Toda una serie de cosas se analizan antes de empezar a proyectar. Tenemos toda esta parte que se llama proyectual porque estamos analizando todas estas cuestiones que después te van a ayudar a vos a poder hacer una bajada más limpia y decir, bueno, si me gusta la paleta de colores que maneja Wes Anderson y voy a buscar imágenes referentes de Wes Anderson y me gusta lo vintage y lo retro, ahí tenés algo que te está hablando. Bueno, espero Lorena que te dé un poquito de idea de lo que necesitarías hacer ese trabajo. Sí te recomiendo que siempre trabajes con un profesional, no porque yo sea diseñadora, sino que cuando uno está totalmente perdido siempre es mejor que lo oriente un profesional porque te vas a llevar por el camino correcto y no vas a perder tiempo. Obviamente que todo depende de las posibilidades económicas que tenga cada uno. Bueno, tengo mi perro que está encerrado del otro lado del balcón y quiere salir. Así que si me ven que miro para afuera es por eso. Bueno, por otro lado, dentro de lo que es el diseño de identidad tenemos varias piezas que conforman la identidad. El lobo sería la imagen madre que están ladrando los perros. Los voy a matar. Estoy de nuevo, tuve que estopear porque empezaron a ladrar los perros y nada, me quería matar. Así que me perdí y empecé a balbucear cosas que pasan en la espontaneidad. Bueno, les decía que más allá del lobo existen un montón de piezas que conforman el diseño de identidad. Una de las piezas importantes son las tarjetas personales. Yo les voy a mostrar ahora piezas de mi marca Strollstein. Y como podrán ver, mi marca sufrió una evolución. Tenemos dos tipos de desarrollo de identidad. Identidad de cero, lo que pueden llamarse como startups o empresas o proyectos que empiezan. Por eso el startup de cero. Y también tenemos lo que sería el rediseño o restyling. Eso es cuando ya existe una identidad previa y se hace un ayornamiento. Se rediseña el lobo, se puede hacer totalmente nuevo manteniendo el nombre. O se puede trabajar sobre la imagen ya existente mejorándola como en el caso de lo que pasó con el personaje de mi lobo de mi gentilla. Bueno, esta era la imagen, esta no fue la primera, ahora les voy a mostrar. Miren, esta fue la primer tarjeta. Este fue el primer logo de Strollstein. Miren lo que era. Esperen que no sé si va a ser foco porque en el tema de que es la cámara frontal se complica. Pero bueno, como pueden observar nada que ver, casi que ni es el estilo de dibujo. Bueno, este era el dorso. Acá estaba la frutilla hablando como por teléfono. Se ve medio blureado, pero bueno, no se preocupen. La idea es que vean lo que era antes. Y si bien mantiene los colores y todo, la imagen era muy diferente a lo que es ahora. Venen que se me fue por acá la tarjetita que tenía. Se voló. Bueno, no importa. No importa la tarjeta, no pasa nada. Pero bueno, esta es la nueva de ahora. Y la intermedia era esta. Esta es una tarjeta muy linda que dice en Letterpress con Prensa de la Libertad con Fede. Que la amo. Tengo re poquitas. Me quedaron como tres. Pero como pueden ver. Esta es la evolución y el restyling de mi personaje y de mi marca. ¿Sí? Y este es el último. Como pueden observar, fue modificándose a medida que pasó el tiempo. Yo estoy trabajando en forma independiente hace trece años ya. Y bueno, la evolución de la frutilla data de esa cantidad de tiempo. Acá estoy queriendo rescatar la tarjetita y la encontré. Ahí está acá. Bueno, ahora sí. Así sería correctamente la evolución de la imagen de la frutilla. Miren qué diferencia que hay. De esto a esto. Acá hay un proceso de trabajo de trece años. Así que lo mismo pueden hacer ustedes con sus identidades. Si necesitan empezar de cero, bueno, será un logo de cero. Y si necesitan actualizar, la pueden actualizar. Bueno, además de las tarjetas personales. Que en identidad son muy importantes porque sirven para entregar a clientes. Para que nos puedan contactar. Hay diferentes tipos de formas de hacer tarjetas personales. Porque hay algunas que son para esto o para contacto. Y otras son más promocionales. ¿Sí? Y bueno, hay una serie de piezas que serían lo que se llama la papelería corporativa. Como pueden ser sobres, como los que tengo yo. ¿Sí? Esta es una linea forma de resolver. Que también tiene que ver con packaging si se quiere. Porque yo entrego mis productos acá. Tengo de dos diferentes tamaños. Quedó un poco diferente el color. Porque se hicieron en dos lugares distintos. ¿Sí? En dos imprentas distintas. Por eso es diferente. Pero bueno, yo ya con esto puedo salir al mercado. Entregar un producto. Ir a un evento. Y presentar mis tarjetas. A ver, esperen que les quiero mostrar el de otras marcas con las que trabajé. Para que vean las cosas que se pueden hacer. Y bueno, las otras piezas que son importantes. Bueno, por ejemplo. Para que vean. Como yo fui desarrollando la imagen de mi marca con mis productos. Esta es una agenda. Que la hice hace más de un año. Bueno, de hecho. Es perfecua. No tiene fecha de vencimiento. Así que. Si te queda no pasa de esto. Se puede seguir usando. Pero yo utilizo mi logo. Mi imagen. Para explotarla dentro de mi estudio. Y generar productos con eso. Eso también se puede. Y es válido. Y ahora les voy a mostrar. Yo trabajé para. Los que conocen el mundo del origami. Van a conocer a los papeles de Chafoletti. ¿Y por qué les muestro el ejemplo de Chafoletti? Porque Chafoletti tiene como logo. Como hizo a la muñequita. Que se llama Chafoleta. Según Fer. La dueña del proyecto. Y su logo es una muñequita plegada. Como si fuera con papel de origami. Y esta Chafoleta. Igual que mi marca. Se transformó en diferentes portadas. Depende de la temática de los papeles. Y que esto contiene a su vez unos patterns. ¿Sí? Bueno. Esta por ejemplo. Era un pack de lluvia. Entonces el personaje. Se va transformando. Esperen que a ver si tengo más. Se va transformando. Depende del tipo de temática del pack. Este por ejemplo. Era el de la vida. Pero ven como. Sin perder identidad. Siempre la marca aparece. Tipográficamente de la misma manera. Ven. Acá. Este encabezado. Pero ven como se puede explotar. Este por ejemplo. Es de otro pack de cuadrille. De cosas más. Básicas. De formas básicas. Pero ven como se puede. Explotar. ¿No? Este es el de invierno. De las estaciones. Perdón. Justo la destacada. Usamos la imagen de invierno. Y esta usamos la. Esta era como una chica. Exploradora. Tipo Boy Scout. O algo así. Bueno. También tengo. Proyectos. Con los cuales. No trabajo más. Pero sí. Quiero mostrárselos. Porque soy la autora. Reciente de ellos. Esto es lo necesito. Es una marca de accesorios. Y productos importados. Y ven que. Inicialmente. No tenía un logo. Y se hicieron. Estas cerezas. Porque a ella le gustan las cerezas. A la dueña. De la marca. Con la cual. Yo no trabajo más. Pero quiero mostrárselos. Porque es un trabajo. Que quedó muy lindo. Y es. De mi autoría. Pero ven como. Esto es una tarjeta. Postal. Tipo flyer. Podría ser. En donde se ponen los datos. Para entregar. Esto sería un cierre a bolsa. Y esta sería la tarjeta. Pero ven como. Todo esto. Conforma parte de la identidad. Y acá. Es. Cuando voy a la pregunta. Que me hizo. María Ángeles Abreu. De. Hola Cortesana. Y me preguntó. ¿Qué cuestiones relevantes. Para lograr un diseño en sintonía. Hay que tener. Bueno. En diseño. Se habla de sistemas de diseño. ¿Qué es el sistema de diseño? Esto. Del logo madre. Se analizan. Todas las cuestiones estéticas. De tipografías. Colores. Definición de escritica general. Y concepto. Y el resto de las piezas. Tienen que mantener una coherencia. Gráfica. En cuanto a. Color. Manejo herramental. De los diferentes elementos. Si yo. Agarro por separado. Esto. Y después los veo todos juntos. Tienen un hilo. Tienen un hilo conductor. De coincidencias. Y de. Diferencias. ¿Sí? Que en diseño. Se llaman variables y constantes. Esas son las cosas. Que hay que tener en cuenta. Para. Mantener la armonía. Y la estética gráfica. Ojo. Que también. Se pueden. Definir. Diferentes. Públicos. Y diferentes. Dentro de. Por ejemplo. Si fuera una empresa. ¿No? Hablando. De una empresa. Justo acá. Tengo un ejemplo. Yo trabajé. Para esta empresa. Que es de hilados. Esto fue cuando. Trabajaba. En el estudio de diseño. Que me tocó. Hacer el rediseño. Identidad. De musa. Hilados. Si alguien. Trabaja. Haciendo. Con. Con. Hilos. Y con lana. Seguramente. Lo van a conocer. Hasta la calle. Escarabuño Ortiz. Y Córdoba. Casi. Bueno. Pero. Depende. El tipo de. De comunicación. Va a variar un montón. La gráfica. Si. Esto. Que es muchísimo. Más. Minimalista. Si se quiere. Y es para. Entre. Para que los vendedores. Entreguen. Junto con los bultos. De lana. Es muy diferente. A esto. Miren que se me vuela todo. Porque hay viento. Es muy diferente. A esto. Que es un flyer. Que comunica los talleres de tejido. Que tienen ahí adentro. Si. Bien. Tiene coincidencias. De color. De diseño. De tipografías. Es diferente. Entonces. Para cada tipo de comunicación. Que necesitemos. Vamos a. A tener diferentes ritmos. Visuales. Y tipos de elementos. Necesarios. Para que esa comunicación. Nos sirva. En este caso. Va a ser. El tipo de información. Que se maneje. La articulación. De esos elementos. Dentro de. De la pieza a diseñar. Entonces. Acá. Como podrán observar. Hay una coherencia. Estética. De todo eso. Ven como. Se va uniendo. El sistema. Y pertenece todo. A un mismo universo. Todo esto. Conforma parte. De la identidad. Y después. Dentro del mismo local. De lanas. Habían unos. Banners. Y otras cosas. En la vidriera. Con fotos. Muchísimo más. Llamativas. En donde ya se veía. El producto. Por eso les digo. Que depende del tipo de comunicación. Que nosotros tengamos que hacer. Si bien. Va a variar. La escala. Y el tipo de comunicación. Tiene que existir. Ese hilo conductor. De verlo. Como todo uno. Y yo ver. Todo este conjunto de piezas. Y entender que pertenecen. A la misma imagen. Ahí. Estamos hablando. De identidad. Y de que la identidad. Funciona. Ahora les voy a mostrar. Otros ejemplos. De trabajos que hice. Porque a mí me gusta mucho. Hablar con. Ejemplos. Y acá. Tenía otras dos. Preguntas. Que no me acuerdo bien. Bueno. Dos chicas. Que querían. Quero Katapixel. Y a Anabella. O Atri. O algo así. Que no tendría el usuario. Querían saber todo sobre logos. Bueno. Espero que les esté respondiendo algo. Sobre. Lo que estoy hablando. Que no estoy hablando puntualmente de logos. Sino de diseño de identidad. Bueno. Esta es una marca. Que se llama Arcevac Good. Que ya no existe más. Creo que. Dejó el proyecto. La persona. Que se llama Laura Arce. La chica. Bueno. Ven como otra vez. Vemos por separado. Las piezas. Pero todas tienen un nido conductor. De croma. De tipografía. De manejo fundamental. Este es un imán para la heladera. Para que pudieran llamarla a ella. Que tiene forma de cupcake. Y ella hace pastel. Hacía. Pastelería gourmet. Esta es una tarjetita. Que iba dentro de las cajas de las tortas. Esta es la tarjeta personal. Y este es el flyer. Ven como cambia. Ya acá. Empieza a aparecer foto de producto. Y el tipo de comunicación es diferente. Pero todo está relacionado. Las formitas. Que vienen del logo. Que tiene una cherry blossom. ¿Sí? Pero ven como todo. Tiene que ver con todo. Estas fotos están recortadas. Con la contraforma del logo. Bueno. Todo esto habla de identidad. ¿Sí? Después, por ejemplo. Podemos tener proyectos mucho más serios. Como este. Que es un estudio contable. Que se llama Fernández Gorbach. Que esta carpeta me tocó hacerla para ellos. Y me encantó. Espero que este video se pueda subir por partes. O que me lo suba de una. Porque si no. Me pego un tiro. Bueno. Miren que lindo esto. Que vieron como engancha acá. Ya este es otro tipo de pieza. Y que este habla de. Esto es muy grosso en identidad. Hay que tener bastante plata para invertir. Pero bueno. Acá cada uno de ellos tenía su tarjeta personal. ¿Y cómo la distinguimos? Porque los dueños del estudio contable son dos. Manuel Fernández es uno. Y Silvio Gorbach es el otro. Entonces el dorso de uno es de color para distinguir las tarjetitas. Y todo tiene que ver con el mismo croma. Y con el mismo universo dentro de la identidad de marca. ¿Sí? Ellos querían que sea tipo sellito. ¿No? Uno tiene que analizar. De qué trata la identidad de marca. Que sepan que no son solamente los logos. Sino que todo esto en conjunto. Tiene que ver con la identidad de marca. Y de cuál es el concepto que ustedes quieran transmitir. Y de cómo su público lo ve. Y cómo entiende de qué se tratan sus proyectos. Es muy importante que sea claro. Y que cuando vean el logo. Y cuando vean toda la identidad en conjunto. Entiendan de qué tipo de rubro estamos hablando. Porque si no. Significa que hay un problema de comunicación. Y no estamos conceptualmente. De forma correcta. Mandándose mensaje para que se entienda. Hay un vivo en la calle. Hay gente. No sé. Me deberían estar todos adentro. Pero siguen pasando los colectivos. Bueno. Si me quieren hacer alguna pregunta. Me la pueden hacer acá debajo. Y se las contesto. Y si quieren que les hable sobre otro tipo de cosas más específicas. Me avisan. Y una chica me hizo una pregunta. Y con esto cierro. Y me dijo que quería que le diera tips. Para que ella pudiera hacer su logo. De forma independiente. Yo lo que le respondí. Es que yo no doy cursos. De cómo hacer diseño de identidad. Y de logos. Porque les estaría mintiendo. Existen un montón de logos. De cursos. Que te enseñan a hacer un logo. Pero no gastes la plata. No tires la plata en eso. Porque te están mintiendo. Y cuando vos recién empezás. Y no tenés recursos. Lo que te recomiendo. Es que usas las herramientas. Es que usas las herramientas que sepas usar. Por ejemplo. Si sabes usar el Word. Y te das manía con armar algo con eso. Hacelo. Y es preferible que hagas eso. De manera inocente inicialmente. Porque es normal que no tengas plata. Al principio para empezar. Porque nadie tiene plata al principio. Y que no te roben la plata. Y que te mientan y te digan que vas a aprender en un curso online. Porque nosotros estudiamos años en la universidad. Para poder tener estos conocimientos. Si no yo no les podría haber mostrado todos estos trabajos que me llevaron años. Y la verdad es esa. Y algo que no tienen que hacer. Es bajarse imágenes de internet. Y ponerles un nombre. Y usarlas como lobo. Porque eso está penado. Por la ley. Y estás rompiendo la ley de derecho de autor. Todas las imágenes que están en internet. Están sujetas a derecho de autor. Y tienen autores. Entonces eso es lo que no tienen que hacer. Y es lo que no les recomiendo. No tenés plata. Agarra el Word. Agarra el Paint. Agarra el programa Open Source. Que quieras. Y armate un collage. Pero hacerlo vos. Es preferible que lo hagas como te salga. A que te bajes una imagen. Porque básicamente lo estarás robando. Vas a tener problemas. Y la verdad que no tiene sentido. Así que bueno. Esos son los consejos que yo les puedo dar. Espero que este video se pueda subir entero. Si no lo voy a subir en partes. Ya se van a dar cuenta. Y bueno. Gracias. Gracias. Y espero que les sirva. Y compartan. Porque nos sirve para que nos conozcan. A los diseñadores y artistas. Me gusta. I'm in love with you. Just be calm. I'm in love with you. I'm in love with you.